Ya, ya terminó mi ilusión, ni a lo que era su dolor. Ya, ya falleció mi corazón, por mi amor que te engañó. Ya, ya falleció mi corazón, por mi amor que te engañó. Ya, ya falleció mi corazón, por mi amor que te engañó. Tu voz en mi mente, mi lugar de forma de la llena del cance. Pero yo lloré, tu voz en mi mente, mi lugar de forma de la llena del cance. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!